Llega la mejor interpretación musical del folclor Suba Perú Borrachito en las cantinas voy tomando de tristeza Sin saber dónde te fuiste, sin saber dónde te encuentras Lloraré, sufriré por tu amor Lloraré, lloraré, sufriré por tu amor Lloraré, por tu amor Lloraré ¿Qué puedo hacer? Ya nada Solo llorar y sufrir por tu amor Borrachito en las cantinas Tomando Llorando por tu amor Solito en mi cuarto contemplo tu retrato Mis ojos se humedecen porque nunca volverás Lloraré, sufriré por tu amor Lloraré, lloraré, sufriré por tu amor Lloraré, por tu amor Lloraré Llorando, sufriendo voy a morir Y la culpable tú vas a ser Cuando pregunten qué nos pasó Negra conciencia te besará Lloraré, sufriré por tu amor Lloraré, sufriendo voy a morir Y la culpable tú vas a ser Cuando pregunten qué nos pasó Negra conciencia te besará Esa guitarrita Miguel Ortiz Vamos Raúl Chávez Así, 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 así Se goza y se baila Ronald Rodríguez Y llegamos a Arequipa ¡Eso! ¿Y dónde está la gente linda de Moquígua? ¡Tacna! Zapateando, zapateando, zapateando Zuma, Perú Yo soy Ronnie ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!